LARGARON EL GRAN PREMIO Miguel Alfredo Martínez Deos Sale a ser la delantera, el número 2, Giant Step SACA VENTAJA SOBRE EL 5, Ordak Dan Masaberto viene avanzando el 6, Merchant Talent Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 2, Giant Step Con Pablo Falero Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Ordak Dan Con Jorge Ricardo, a un cuerpo lo viene haciendo el 1, Crazy Icon Con Juan Carlos Noriega, Masaberto lo viene haciendo el 6, Merchant Talent Con Juan Villagra, a dos cuerpos Viene accionando el número 4, Cats Away, con Antonio Ruarte Viene cerrando la marcha el número 3, Puerto Escondido con Osvaldo Alderete Pasan por la señal de los 1300 metros, sin variantes Con el de la cabaceriza, Dark Horse El número 2, Giant Step como puntero Tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, Ordak Dan Un cuerpo lo viene haciendo el 6, Merchant Talent Cuarta posición para el número 1, Crazy Icon Masaberto lo viene haciendo el 4, Cats Away Por dentro viene avanzando el número 3, Puerto Escondido Mitad de codo Siempre con el número 2, Giant Step como puntero Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 5, Ordak Dan Masaberto viene avanzando el 6, Merchant Talent Gana terreno por dentro el número 1, Crazy Icon Los competidores del Gran Premio, Miguel Alfredo Martínez de Os En la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Siempre con el 2, Giant Step como puntero Pequeña ventaja sobre el 5, Ordak Dan No encuentra paso el número 1, Crazy Icon Masaberto viene atropezando el 3, Puerto Escondido En línea con el 6, Merchant Talent Descuentas a los últimos 400 metros de carrera Con lucha en la vanguardia, Kaviksa, Kaviksa 5, Ordak Dan, pequeña ventaja sobre el 3, Puerto Escondido Que empareja y pasa a comandar Más abierto viene atropezando el número 1, Crazy Icon Descuentas a los últimos 150 metros de carrera Con el 3, Puerto Escondido en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el número 1, Crazy Icon 50 metros finales por dentro El número 3, Puerto Escondido Mantiene ventaja sobre el número 1, Crazy Icon Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco